Sagitario, veamos qué se acerca para ti en la parte sentimental, que es lo que te depara el destino inmediato a partir de ahora. Lectura que no tiene fecha de vencimiento, al final encontrarás un interactivo donde podrás hacer una pregunta y te estarás respondiendo con sí y con no, totalmente personalizado para que te quedes hasta el final. Inicial mágica, inicial de poder, sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer o simplemente una persona que será importante o que tendrá una energía relevante en ti. La inicial Z, la inicial O y la inicial C son las iniciales que te han dado en esta oportunidad. Consejo general para ti, que te aconsejan mis astros, mis guías espirituales en este preciso momento. Hay que intentar tener estabilidad. Parece que últimamente tu vida sentimental no está estable. Tienes altos y bajos. Parece que no están fluyendo muy bien las cosas. Entonces te están mandando a decir, necesitas un periodo de estabilidad. ¿Cómo vas a lograr tú ese periodo de estabilidad? ¿Viste lo que pasó con la cámara? Ok, bueno. Ahí está reflejado completamente lo que te digo. ¿Ves? Empieza a fallar las luces, empieza la cámara a caer. ¿Listo? ¿Te diste cuenta de todo eso que pasó? Bueno. Eso quiere decir que estás en un periodo de inestabilidad y toda tu energía se está truncando. Todo lo que tú quieras hacer está fallando. Todo lo que tú de pronto tienes en mente no se da. Yo te invito a que consigas sal marina. Puedes conseguirla en cualquier almacén de cadena y te laves los pies, te esfolias los pies y la planta de las manos con sal marina. Tres veces. Es decir, hoy, mañana y pasado. De esta manera vas a sentir liberado. Vas a sentirte distinto. Vas a sentir que las cosas van a empezar a fluir de una mejor manera. Recuerda, te quieren dar estabilidad. Vamos a luchar por conseguirla. Consejo en el amor. ¿Qué te dicen mis astros, mis vías espirituales, mis ángeles en esta oportunidad a ti, querido Sagitario? A través de este tarot interactivo, intuitivo completamente. Wow. Deja que se marche su ex. Bueno, más que claro. O sea, yo no tengo casi que ni explicar esta carta. Lo que dice es completamente claro. Completamente literal, ¿no? ¿Ha llegado la hora de purificar su energía? Bueno, complementa completamente con lo que yo te acabo de decir. Parece que, aunque de pronto tú me digas, yo ya superé a mi ex. Listo. Está totalmente válido. Pero parece que la energía de esa persona todavía está en tu cuerpo. Hay que sacarla. Hay que liberarla. Hay que dejar ir esa energía. ¿Ok? Entonces, bueno. Dice que ha llegado el tiempo, que ha llegado el momento de que eso ocurra. Ya te dijeron cómo. ¿Quién viene hacia ti? ¡Guau! Caballero de pentáculos. Una persona madura. Una persona mayor que tú. O una persona con intenciones claras y firmes. Esa es una persona que tiene bienes materiales o que maneja muy un flujo de dinero. Es una persona... Parece que ya la conoces. Digo que parece que ya la conoces porque esta persona sabe muchas cosas de ti. En este momento es una persona que conoce muchas cosas de ti. Listo. Y dice que esa persona está totalmente interesada por ti. Le gustas. Tiene muy buenas intenciones contigo. Y dice que está dispuesto a ofrecerte. Veo a las mujeres con duda. A los caballeros los veo completamente serios, sinceros y decididos en la parte sentimental. Mientras que a las damas las veo con muchísima duda. Aparece la princesa de báculos que son invitaciones. Quiero que sepas que vas a tener una invitación o una cita con esta persona. Y dice que a partir de lo que pase en esa cita se definirá completamente todo. Vuelven y te dicen que son personas nuevas. Yo no veo aquí el retorno de una expareja. Te iba a decir capricornio. Sí. Pero se observa aquí una persona nueva. Definitivamente. No se observa retorno, regreso de exes. No. Se observa más bien personas nuevas. Aparece la carta del cuatro de oros. Que dice que muchos de ustedes ahorita mismo no quieren soltar algo, no quieren liberar algo. Aún les duele, aún están aferrados a una situación. Pero que poco a poco van a ir soltando, van a ir sanando. Dice que se viene un avance importante en tu vida. Una etapa totalmente diferente en la cuestión sentimental. Va a haber una discusión. Alguien va a pelear contigo. Alguien te va a reclamar algo. Se observa que viene una persona a reclamarte algo, a decirte, a reprocharte algo. No, ten muchísimo cuidado con lo que tú dices. Recuerda, trata de no herir a las personas. Trata al máximo de no herir, de no decir nada, que puedas arrepentirte después. Te lo digo y te lo advierto porque esta persona va a hablar contigo y eso se va a salir de control porque veo una pelea grande, una discusión grande. Sobre todo de parte de la otra persona hacia ti veo ataques a través de comunicaciones o te va a decir cosas feas que no te van a gustar. Y esto puede doler, te puede lastimarte. Sin embargo, dice que tú tienes una fe muy grande en Dios y que eso te va a salvar, te va a ayudar. ¿Listo? También me están diciendo aquí el haz de copas, una ilusión nueva en el amor. Vuelvo y te repito. Para ti ahorita mismo viene alguien nuevo. Yo no veo a alguien de pronto del pasado, ¿no? Veo un amor nuevo. Tú con esta persona no has tenido todavía algo amoroso. Es alguien nuevo. Parece que sí es alguien que distingues ya, que conoces o que le has visto, pero no han tenido absolutamente nada por ahora. Ahora la princesa de copas vuelve y me lo rectifica. Y te digo algo, una clave importante de esta persona es que es una persona muy bondadosa y que tiene muy bonitos sentimientos, ¿vale? Hay un mensaje extra que quieren que te den. La carta del sumo sacerdote. Escucha consejos. Habla con la gente. Las personas te pueden ayudar. Necesitas hablar. Necesitas sacar todo eso que tienes allí. Hay algo que pasa contigo y necesitas liberarlo. No te tragues eso solo o sola. Háblalo. Di tu nombre y tu fecha de nacimiento y escoge uno de estos dos mazos para responder a tu pregunta. Te van a responder con sí y con no. Recuerda que es netamente individual. Sí, así que elige una de estas dos. Muy bien. Opción número uno. Vamos a ver cuál es tu respuesta a eso que acabas de preguntar. Repite tu nombre y tu fecha de nacimiento. Tu respuesta es un sí. La reina de Báculos es afirmación. Seguridad. Tu respuesta es un sí. Listo. Sin embargo, el cinco de espadas dice que te van a atacar y te van a reprochar por eso. O se acerca una pelea o una discusión por eso. Pero tu respuesta definitivamente es un sí. Va a estar todo muy fluido. Sea cual sea lo que tú hayas preguntado. Te dicen que sí. La carta de la muerte rectifica cambios. El nueve de Pentáculos dice que vas a estar feliz por eso. Y el ad de Báculos definitivamente dice que si es de viajes, finanzas, llamadas o mensajes, es un sí rotundo. Vámonos con la opción número dos. Si escribiste la opción número dos, vamos a ver cuál es tu respuesta. ¿Qué es lo que te quieren decir en este momento? Nombre y fecha de nacimiento. Repite. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Tu respuesta es un no. Sobre todo si preguntas si alguien regresa o retorna, la respuesta es negativa. Si alguien se queda para siempre, la respuesta es negativa. Es algo pasajero. Si alguien te escribe, es negativa. Tu respuesta es un no por ahora. La carta del mago dice que es algo que se sale de las manos y de control. La carta del sol que viene algo mejor para ti. Por eso te están negando esta situación. Que tienes que aprender a aceptar eso. Y me están diciendo que te están librando de algo que tienes que sanar y liberarte. Volve y sale la carta de la torre. Esta también es la carta de la torre. Mira, es la misma carta. Entonces te están diciendo que te dicen que no porque si no vuelves a lo mismo. Y apenas tú tienes que salir de la torre. No tienes que regresar nuevamente a esa torre. Tienes que salir de la torre. Tienes que salir de la angustia, del dolor. Tu respuesta por ahora es negativa. Listo. Nos vemos en un siguiente video. Si así lo quiere mi Padre Celestial, no dudes en comentar muchísimo. Estaré leyendo tus mensajes. Chao, chao. Dios te bendiga. Bendiciones.